¿Qué tal a todos? Bienvenidos, este es Abitois y un nuevo video de Abriendo Figuras. Bien, y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este Brooklyn, nueva figura de las gárgolas de la colección, de las gárgolas de NECA en su versión Ultimate. Antes de empezar con el video, gracias a todos por el aguante y el apoyo. A los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los videos, así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con este figurón que trajimos para hoy, Brooklyn. Nos salteamos al perrito Bronx, espero traerlo pronto acá al canal. Mientras tanto tenemos esta belleza, la verdad que está increíble, fíjense qué pedazo de caja, qué lindo diseño de arte que han puesto en la tapa de esta caja. Muy, muy buena, dice Disney ahí encima de las gárgolas. Y tenemos una foto, una ilustración de Brooklyn. Es tan grande la caja que no entra en el plano, pero vean lo que es este bicharraco, justamente con el puente de Brooklyn detrás. De costado tenemos una foto de la figura, en la parte de atrás una descripción y varias fotos de esta figura y de los otros personajes de la colección. Estos dos, que no me acuerdo los nombres ahora, todavía no salieron, pero ya le hicimos video a Demona, al viejito y a Goliath. Del otro lado tenemos otra foto, en la parte de abajo copyright, gárgolas bien grande y como es Ultimate, viene con tapita, ahí podemos ver gran parte del contenido de esta caja. Y una foto de la gárgola Brooklyn bien, bien grande, la verdad que está espectacular. Pero mete mucho, vamos a ver qué tal está por dentro. Una vez que abrimos la caja le vamos a dar luz y vamos a tener un blister doble, como todas las gárgolas, en la parte de atrás tenemos, quítate, las alas de este Brooklyn, todo el plástico. Y en el blister de adelante vamos a tener la figura, su cabeza intercambiable, esto que parece ser un pergamino, la colita, cuatro manos intercambiables, esto que parece ser una lanza y un par de gafas. Buena cantidad de accesorios para estos bichitos, vamos a ver uno por uno qué tal están. Tenemos como mencioné anteriormente, dos manitos, o sea un par de manos abiertas, no abiertas, sino como para en forma de sujetar algún accesorio, ya sea la lanza o cualquier otro. Buen trabajo, ahora sí, buen trabajo de esculpido y de pintura. Otras dos manitos, izquierda y derecha, con el puño cerrado y de fábrica ahora sí, viene con dos manitos abiertas, totalmente extendidas. Seis manitos en total, está muy bien. Tenemos esta especie de, ¿cómo se le dice a esto? Lanza o algo por el estilo. Una pintura, un trabajo de pintura fantástico, está muy, muy, muy buena. Parece que fuera metal real, pero no, es plástico, muy bueno el diseño y la pintura es una locura. Muy, muy bien logrado. Hay defectos así de metal de este accesorio, la verdad que está muy, pero muy bien. Tenemos después un par de gafas de lentes. Plástico, no es plástico blando, es plástico rígido, pero tiene cierta flexibilidad. Está muy bien, hay un defecto de pintura. Tenemos este, ¿qué es esto? Un pergamino o algo por el estilo. Con todas escrituras, muy bien hecho el trabajo de esculpido. No sé a qué hacer referencia esto, porque no me acuerdo, hace años que no veo esta serie de dibujos animados, pero está bien. Después tenemos la colita, que esto ya deja de ser una novedad, sin embargo es muy bueno. Está hecho de un material con un alambre, todo recubierto en plástico blando o flexible. Esta es la bisagrita que nos va a permitir articularlo, y a su vez vamos a poder rotarlo y girarlo. Es muy bueno esto, que sea con estos materiales. Sirve muchísimo para las poses. Y después por último tenemos esta cabeza intercambiable. Miren lo que es este laburito que se mandó NECA. Impresionante, el pelo es como un color perla, metalizado, no sé cómo llamarlo, está muy muy bueno. Tiene unos ligeros toquecitos ahí que parecen ser como celeste. Le queda muy muy bien, miren lo que es la expresión de este rostro. Espectacular, muy bueno. El cabello es de plástico ligeramente flexible, pero está súper duro. Es increíble el laburo, muy muy bueno este rostro, creo que es el rostro que va definitivamente. Y después tenemos a la figura entera, ya fuera del blister. Muy buena, ¿eh? Lo primero que destaco es el rostro, que además viene con la mandíbula articulada. Tremendo como han pintado ahí la lengua, el interior de la boca, los ojitos. Está impresionante. Tenemos este taparrabos de material blando, tipo azul, petróleo o algo así. Y el cinturón con esta tremenda hebillota, tremenda hebilla pintada de color dorado. Buen molde, buen trabajo de esculpido para todo lo que es la musculatura de esta gárgola. Muy, pero muy bueno. Hacemos un repaso en primer plano de todo este body. Muy bueno. Es un body completamente distinto al de Goliat y al de las otras gárgolas que vimos hasta el momento. Está muy, pero muy bueno. El hecho de que le puedas abrir y cerrar la mandíbula hace básicamente que tengas tres rostros. Uno así, otro así y el otro que sería... Bueno, no, nada que ver. Este tiene todos los ojitos pintados de blanco ahí endemoniado. Está muy, muy bueno. Algo se cayó, no sé qué es, un palito. Muy buena figura, ¿eh? Vamos a ver si le voy a poner la otra cabeza y vamos a ponerle las alas también. Ahí lo tenemos con este otro rostro. Está espectacular con cualquiera de los dos. Queda muy, pero muy bueno. Antes de ponerle las alas, porque si no después se me va a complicar. Porque las alas me las sacan de equilibrio fácilmente. Lo vamos a dejar ahí parado y vamos a tomar de las medias. Esta gárgola así parada sin alas mide unos... Si tomamos en cuenta los cuernitos unos 17 centímetros y medio. Casi 18 es un 7 pulgadas. O escala 1.10. Comparado, por ejemplo, con otro 7 pulgadas. Como es este He-Man de Mattel. Nos queda así. Este era más chiquitito en comparación, por ejemplo, de Goliath. Al lado de un... ¿Qué tenemos por acá? Un McFarlane Toys. Como es este Lord... A ver... General Sword. Sword, perdón. Al lado, por ejemplo, de un escala 1.12. Como es este Marvel Legends Series. Nos queda así. Y después tenemos un Mafex. Medicom Toys. De los X-Men. Nos queda así. Bien. Ahora sí. Con las alas puestas. Con las alas puestas no queda así. Hay que decir que se ve increíble. Están tremendas con las alas. Esto se me va a ir para atrás. Vamos a tratar de que no se vaya. Que se quede ahí. Y para eso vamos a usar de tercer punto de apoyo la colita. A ver ahora. Ahí está. Se ve impresionante. Lo que sí hay que decir. Aquel que quiera tener toda la colección de las gárgolas va a necesitar muchísimo espacio. No es que sea un punto negativo. Es saber... Estas gárgolas van con las alas puestas. Alas que, por cierto, no entran en primer plano. No entran en el plano, pero miden 55 centímetros de ancho. Bueno, de verdad van a necesitar muchísimo, muchísimo espacio para poder exhibir de manera más o menos prolija una colección de las gárgolas. Teniendo en cuenta de que todas te van a venir con algunas 10 centímetros menos. Otra un poquito más largo. Otras más... No sé. En fin. A lo ancho ocupa mucho, mucho espacio. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de querer tener una colección de esto. Vos se las podés, si querés, bajar un poquito, subir. Pero la realidad es que necesitas mucho espacio. Ahora bien. El resultado de esto es impresionante. Yo no sé. Deberían haberle puesto otro punto de articulación en alguna parte de las alas. Como para poder, no sé, jugar un poco con eso y que no queden tan... No sé, digo yo... Que no ocupen tanto espacio a lo ancho. Se ve increíble. La verdad que creo que vale la pena. Está muy, muy bueno. Solamente es un dato a tener en cuenta. Vas a ocupar prácticamente toda una o dos estanterías con estos bicharracos. Vamos a ponerle la otra cabeza a ver cómo se ve con los lentes. Ahí estamos. Con los lentes más o menos. Más o menos puesto a esto hay que dedicarle más tiempo. Pero... Ahí va quedando bien canchero el Brooklyn. Queda muy, muy bueno. Igual me gustan más los lentes, porque se le pueden ver... Mejor los ojitos. O dejárselos de última... Bueno, no, ahí va. Ahí lo tenemos. Al Brooklyn. Sencillamente espectacular. Yo no sé si a la hora de querer posarlo en algún diorama con otro tipo de figuras se va a complicar con las alas un poquito. Recuerdo que en el caso de Goliath, por ejemplo, al comprar a Bronx, que es el perrito, te viene con un accesorio que es con las capas todas plegadas. Así tipo usando de capa, perdón, las alas todas plegadas. Y te quedan forma de capa o algo por el estilo. Ya digo, no es que sea un punto negativo, solamente que ocupan demasiado espacio. El resultado final es impresionante. Este Brooklyn se ve tremendo. Toda la colección está muy, muy buena. No hay nada demasiado grave para criticar. Vamos a ver ahora. Le voy a sacar las alitas para mostrar lo que son las articulaciones y ya cerrar este videito. Otra opción para estas gargolas sería posarlos directamente sin las alas. No sé, se vería medio raro. Bien, empezando por la cabeza, ya dijimos que tiene la, en el caso de esta cabeza, la mandíbula articulada. Se puede abrir y cerrar la boca. Podemos, a pesar de este pelo, ya con las alas va a ser otro tema. Rotarlo hacia un lado y hacia el otro. Es decir, con las alas vamos a poder rotar muchísimo menos. Llevarla hacia atrás y hacia adelante ni hablar. Tiene el cuello también articulado por separado, pero esto, insisto, con el tema de las alas se va a complicar muchísimo. No se va a poder hacer mucho, la verdad. Yo creo que si no, otra solución hubiera sido hacer las alas de otro tipo de material. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Los bracitos los puede subir hacia los lados, 90 grados. Eso está muy bien. Lo podemos llevar hacia arriba en línea recta, incluso rotar, 360 grados. Podemos rotar el hombro. Rotar los bíceps. Hacia adentro y hacia afuera. Tenemos dos puntos de articulación en los coditos, con un rango espectacular. Y por último, la muñeca, las manitos, las podemos rotar. Y además tener una bisagra para inclinar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Tenemos dos uniones en el torso. Uno en la parte superior, que es una unión de bola, que nos permite llevar el mismo hacia atrás y hacia adelante, levemente hacia los lados. Y yo sujeto esto. Rotar hacia un lado y hacia el otro. Eso es muy bueno, le da mucho dinamismo. Y después tenemos en la cadera. Ah no, es una unión de bola también, aunque con menos rango. Y desde acá podemos rotar lo que sería el torso completo, hacia un lado y hacia el otro. En cuanto a las piernas, tenemos un muy buen split hacia los lados. Podemos llevar las piernas ahí hacia adelante, hacia atrás. Y podemos rotar los muslos hacia adentro y hacia afuera. Tenemos un solo punto de articulación en las rodillas. Con un buen rango, más de 90 grados. Y hay que destacar que de por sí ya vienen medio flexionadas. Y por último, en los pies, en lo que sería, vamos a decir, el tobillito. Tenemos inclinación hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro, hacia afuera. Te viene con un orificio en uno de los dedos para usar una base. Y obviamente con los deditos articulados a través de una bisagra que está súper dura. Y que la verdad no tiene demasiado movimiento, pero bueno, ahí está. Como digo, es un molde súper articulado. Está muy bien en articulaciones. Muy limitado por las benditas alas, pero que es como que no podés posarlas sin ello, ¿no? Es todo, digamos. Sin las alas no puede ir, básicamente. Así que nada, es una muy buena figura. A tener en cuenta solamente el temita este de las alas que van a ocupar mucho espacio. Y que van a limitar un poquitito lo que son las articulaciones. El resto es impresionante. El laburo que se mandó NECA con los rostros de todas, pero de este Brooklyn en particular es impresionante. Así que nada, con esto me despido. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Ahí acomodamos mejor. No se olviden de darle like. Está tremendo, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí. Con una de las manitos de agarre. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos en el próximo... Le quiero abrir la boquita. Ahí está. Le queda mucho más simpático. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.